¡Gracias! 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 Y como allí no hay piscina se fue, nos tocó al puente canal. Y lo mejor de esto el concurso fue la petrolio y su momento. Un salto en pompa muy redondo lo hizo cuando creyó ver un gran carajo de Manerfondo. Para ser súper hetero de los buenos de verdad. Poquete que tú te veas, pim, pam, pum, poquete que hay en la paz. ¡Súper hetero, súper hetero! ¡Tengo el fin derecho de acero! Desde que soy chiquetito siempre he sido un poco inquieto. Y mi madre me decía, cojones, ¡estate quieto! Y ahora que ya soy más mayorcito, deporte de riesgo es mi pasión. Alpinismo, rafting y escalada. Pero no practico el puente porque se me sale hasta el momento. Y yo es que no soporto el puente, a mí el pasado me persigue. Por eso el miedo se me nota, que por una goma rota nací para yo morir por otra. Para ser súper hetero de los buenos de verdad. Poquete que tú te veas, pim, pam, pum, poquete que hay en la paz. ¡Súper hetero, súper hetero! ¡Viu! ¡No voy a Ikea porque no quiero! Nuestra duquesa de Alba estaba muy preocupada. El día que tras un coito quería estar embarazada. Y es que don Alfonso es muy fogoso y copula como un campeón. Después de intentarlo unas mil veces, salió el color del predictor que fue un rosa más bien chillón. Fueron al médico a informarse a ver si estaba embarazada. Y aunque se ve en cosas extrañas, le dijo aquí no hay un niño, lo que hay son miles de telarañas. Para ser súper hetero de los buenos de verdad. Poquete que tú te veas, pim, pam, pum, poquete que hay que tapar. ¡Súper hetero, súper hetero! ¡Viu! ¡Marco paquete como un torero! ¡Vamos! 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 Coja la mereanda, muy contenta últimamente, leyendo libros que habla de hacer sexo diferente. Las sombras de Grey cogió mi piba, en una semana los leyó. Y ahora quieres sexo a toda hora, que practica cosas nuevas y que si puede la marreto. ¡Vamos! Y los domingos por la tarde, la amarro fuerte a un cabecero, un antifa y unos tacones. Y yo me voy corriendo por el sofá, a tocarme los cojones. Para ser súper hetero de los buenos de verdad. Poquete que tú te veas ¡Pip, pa, pum! Poquete que hay que tapar. ¡Gracias! ¡Bravo, genial!